... Estamos con Manuel Pérez de Valle... ...que acaba de ganar una medalla, dos, otra... ...que ha sido dos oros, una plata, un bronce... ...a ver, cuéntanos el desarrollo del concurso... ...aquí en este campeonato de España Caballos Jóvenes... ...que has arrasado. Sí, buenas tardes... ...sí, la verdad que nos ha ido bastante bien... ...hemos conseguido una plata en cinco años... ...y luego en siete años tenemos bronce y oro... ...la verdad que... ¿Cuántos caballos has traído? Yo presento seis caballos. Seis caballos, háblanos un poquito de cada uno... ...porque por ejemplo el avión le vimos el año pasado ya... ...se viene ganando. Ese queda hasta tarde, ese todavía queda por salir... ...a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ese ya viene empujando desde atrás... ...y a verlos, que ya tienes la medalla. Un poco. Bueno, Frido es el que ha ganado plata en cinco años... ...y es un caballo que llegó hace poco, hace un año a casa... ...se compró la subasta en Verden... ...y bueno, es un caballo que tiene una muy buena calidad... ...y sobre todo tiene muy buena cabeza, nobleza... ...lo da todo y entonces a la vista está... ...entonces en cuanto ellos quieren trabajar... ...todo funciona y muchísimo mejor así. La monta también hace, ¿no? Bueno, un conjunto, el binomio, el binomio. Ha sido un año muy... ...para ti porque te hemos visto en muchísimos concursos... ...y todos con muy buenas puntuaciones... ...y todos también con muchísimos caballos. ¿Cómo te organizas? Bueno, pues la verdad porque tengo detrás un equipo muy bueno... ...que digo, a tal hora me monto y a tal hora está preparado... ...entonces yo creo que para que alguien funcione... ...detrás hay un equipo muy grande y de grandes profesionales... ...si no, no habría posibilidad. Bueno, ya te digo, también la buena monta. ¿Qué, el siguiente paso? ¿Qué vamos a ver en el SICAP? Bueno, el SICAP no porque ya no tenemos caballos españoles... ...solamente tenemos caballos centro-elopeos. Bueno, el siguiente paso... ...creemos que vamos a terminar la temporada... ...en nuestro campeonato autonómico... ...en campeonato de Andalucía... ...y ahí ya terminaremos... ...y el año que viene pues queremos hacer más cositas... ...de internacionales y en fin... ...dar un pasito más. Muy bien, pues enhorabuena, muchísimas gracias por atendernos... ...que sigan tus triunfos que son muy merecidos... ...porque te trabajas muchísimo... ...así que enhorabuena de verdad. Muchísimas gracias.